hola gente bienvenidos a mi canal welcome to my channel vídeos rápidos básicamente como para no demorarnos mi página estamos con esta code money hacemos el ingreso básicamente les voy a decir que no pierdan el tiempo con esta página que sean honestos o no pues no tengo ni la más remota idea pues tiene toda parte de sus bonos le dan para comprar aquí mire tres mapaches pero entonces antes de esto si leen ustedes te dicen que ustedes pueden retirar cuando tienen los 100 listos pero pues ya llegué a los 100 y pues mire con lo que me salen que tiene que recargar 129 rubros entonces si ustedes hacen costo-beneficio pues no es muy aconsejable chao chao y gracias por favor suscribirse y seguir mil gracias y